Hola que tal mi gente, bienvenidos de nuevo, soy su amigo Neo Nemesis y vamos a continuar con esta parte que sería la cuarta si no me equivoco de Let's Play Resident Evil 7 Biohazard, espero que me acompañen y bueno espero que esté siendo de su agrado ya habíamos visto que acabamos de llegar aquí a la casa, a la casa antigua permítanme un momento, déjenme conecto mi control, ya me está indicando acá que la pila, no se nota pero la pila se agota verdad y tal vez dirán chale este Neo, hubiera conectado el control antes de comenzar con la grabación pero bueno, quise dejarlo como el fail del video, está premeditado, no mentira, bueno yo sé que no se la creyeron pero bueno, vamos a continuar ahora si, acabamos de llegar a esta casa, es una casa por ende, bueno el nombre es la casa antigua por ende es una casa pues más demacrada que la anterior verdad, se escuchan bichos y no solamente se escuchan bichos se atacan los bichos, entonces lo que tenemos que hacer es tener mucho cuidado con ellos atrás puto, a ver, ahí hay un enjambre entonces hay que tener mucho cuidado hasta que consigamos el lanzallamas, tenemos un nuevo objeto, es combustible sólido es un objeto que nos empezaron, bueno nos empezaron a dar a partir de este, de este pedazo pues tengo que, de cualquier modo, ya sea por aquí o por allá, bueno vamos a tener que hacer un gasto de balas aquí no recuerdo si traigo del otro tipo de munición, creo que no no, no, bueno ah, oh shit, holy shit ah, maldición, terminé bien jodido tenemos otro objeto, munición del lanzallamas y el mapa oh demonios déjenme que cierre la puerta quedé medio jodidillo, eh pues vamos a ver, no, la única manera de saber y averiguar que es lo que hay por aquí es investigando ah no, vamos a lograr más combustible sólido, no vamos a lograr nada, este, huyendo como unas niñas entonces, este cajón está cerrado, necesitamos una ganzúa vamos a limpiar esas arañas arañas, arañas ahí está tenemos fluidos químicos vaya, vaya oh, miren nada más munición incendiaria ah, what the fuck, man what the hell, dude decían que, decían por ahí que no le atino a los enemigos pero que tal le doy a los insectos irónicamente tienen razón pero bueno ahora sí que, este puedo explicarlo, ¿no? como quien dice, munición de lanzallamas vamos a hacer esta munición no, prefiero la de lanzaneras que la de lanzallamas pero este nada más en lo que agarro estos objetos, ¿verdad? tenemos, ¿qué es esto? la ganzúa ahorita ya hay otro objeto que volvamos a recoger antes de tomarlo vamos a usar la ganzúa en este cajón mejor que haya algo bueno medicamento normal, bueno ¿qué tenemos aquí? más combustible ah, no dice psicoestimulantes a tumbarnos dos de una vez ¿para qué sirven los psicoestimulantes? bueno, los psicoestimulantes pareciera en la primera intención un objeto inútil, pero te sirven para indicarte objetos que se encuentran en el entorno que normalmente no son que normalmente no son visibles ¿verdad? para eso sirven los psicoestimulantes necesitamos conseguir un arma que nos van a dar en este en este lugar que es el lanzallamas no es necesario pero si nos hace un buen paro sobre todo contra esos malditos bichos estúpidos aquí tenemos precisamente una parte del lanzallamas tenemos una hierba ¿qué más? ¿qué más tenemos? según el efecto de los estimulantes es todo por ahora ya, esa no es la puerta ya estoy queriéndome salir por otro lado ¿qué no? demonios ahí hay otro enjambre entonces necesitamos el lanzallamas para preferentemente ¿verdad? no es obligatorio pero preferentemente cuando el lanzallamas es este más cómodo demonios hay que aprovechar todavía el efecto de los estimulantes para tomar algunos objetos que todavía se ven si recuerdan este lugar ya estuvimos aquí es donde margarita la diosa de los insectos estaba persiguiendo a Mia Toretto aquí está la otra parte del lanzallamas entonces este bueno ah miren ya no es que ven más objetos aquí hay un save room pero vamos por el lanzallamas de una vez la otra pieza de lanzallamas ahí está aquí tenemos estos objetos más y bueno ahora sí ya tenemos un arma nueva que es el lanzallamas ahí está vamos a asignarlo ahí está me quedó asignado en el lado izquierdo muy bien vamos a ver por aquí suena a un muñequito ah sí mira ahí está Mr. Everywhere ay we arma equivocada lo siento ahí está ya lo había dicho antes a ver permítanme vamos a no yo creo que no ok vamos a su munición de pistola tenemos lo suficiente por lo tanto nos deshacemos de la pólvora encuentro que también tenemos una buena cantidad de de curas así que tampoco es necesario este salvar las tantas salvar tantas curas y bueno tenemos dos va pero son más que suficientes tenemos el lanzallamas ahora vamos a ver que hay aquí necesitamos un objeto si recuerdan bien en la secuencia con Mian este hacía una figura ahí con la con la sombra y proyectaba una araña típica de Margarita la diosa de los insectos insisto si Leon fuera el protagonista de este juego al recibir el picotazo lo hubiera hecho ok back here again tenemos más bichos de ese lado oh oh shit oh fuck demonios ahora vamos para acá no tenemos el lanzallamas así que vamos a hacer uso de él mueron alguien las pidió bien tostadas excelente ahora en los comentarios quisiera pedirles que dejen si su si ustedes prefieren receta crujiente o secreta no no es cierto y saben que seguramente se está escuchando doble el audio hasta este punto me acabo de dar cuenta permítanme déjenme que le baje acá el volumen es que olvidé pasar el audio al audífono lo siento tendrán que excusarme bueno por aquí vimos un objeto lo agarré no si lo agarré va ok si lo agarré vamos a ver si no hay más provisiones por acá y bueno hay un hoyito aquí y también escuchamos un mister everywhere así que lo rompemos ahí está oculto en las sombras voy a tratar de desvelar toda la mayoría la mayoría de las mister everywhere una moneda antigua hasta ahora llevamos 8 no mentira 17 de 20 ah caray no creo que ese es mi archivo total no no es este bueno tenemos la estatuilla que what no aléjate aléjate no estoy traumado no 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 por favor no mi otra vez mi mano no ok demonios pues que les puedo decir esto es basura ok vámonos tenemos lo que queríamos la estatua no mía no a mía no a mía ya no la queremos al menos yo no nunca la he querido es una maldita arpía a ver margarita que me cierras la puerta bitch oh what what the fuck arañas hay un trofeo por esto de hecho bueno ya lo tengo pero hay un trofeo oh shit espérense estamos tomando tranquilos oh fuck por cierto a las personas que me ven desde México este les deseo que hayan pasado oh quieren ese bugazo les deseo que hayan pasado un feliz 15 de septiembre por cierto que fue por eso que me prolongué con el let's play o sea tardé un poco más de lo tardé un poco más de lo debido es porque me tomé un puente ahí está vete por ahí te vas con cuidado me tomé un puente verdad pero una disculpa ya estamos aquí con el let's play espero que les guste si escuchan esas notificaciones de Resident Evil 4 esos sonidos me están llegando mensajes bueno vamos a colocar la la estatuilla esta algo así pero no es que está al revés no hay así así ya la descompuse chingao ahí está listo muy bien está muy bueno eso de que le pusieran este acertijos de este tipo bueno o sea como no acertijos sino como las las pequeños puzils si acertijos pero no tan complicados mierda que harían ustedes tanto puto bicho aquí que asco hasta me vomito no ok no creo que yo el único insecto al que le traigo una fobia enorme es a las cucarachas gigantes o sea bueno más que fobia es como lo veo y no mames que fea está esa madre imagínense ustedes que harían en esta situación siempre les estoy preguntando y preguntando acerca de que harían verdad que harían aquí que harían allá pero me gusta me gusta escuchar sus comentarios que es lo que en realidad ustedes harían ahí tenemos una puerta que está cerrada con el cuervo el animal del cuervo ¿cuántos cuervos habrán tenido que matar los bakker para para tapizar todas sus puertas me pregunto yo o sea imagínense no pues tráete unas cuatro víboras y unos siete cuervos para las puertas no que si no otro mister everywhere estaba allá arriba y tenemos la manivela vale un objeto clave e icónico de todo buen resident evil siempre es una buena y suculenta manivela tenemos para hacer munición de lanzallamas no yo creo que no ok aquí tenemos una caja rompible no me percaté un insecto están horribles esas mierdas la verdad están otro ahí muere me dio un poco extremista para matar un insecto pero no cuando se trata de resident evil bueno a lo largo de estos de esta casa hay una serie de puentes en la que vamos a utilizar la manivela y ahí va a estar a utilizar la otra otra cosa que no listo bueno este es para hacer un atajo ¿verdad? podemos achicar el camino pero el objetivo real para el cual podemos este usar la manivela aquí es para ¿verdad? uy shut the fuck no no señora no quiero tamales uy uy demonios se me olvidó que ahí había otro enjambre también esta maldita vieja como la odio déjame ver el status yo creo que si nos curamos el status quo creo que anda por aquí ¿no? la motherfucker bitch o por allá ah que fuck tengan esto hijos prueben mi nuevo axe cookies and cuero con un pequeño encendedor que clase de bicho resiste un lanzallamazo espérense me está rondando como sáquese sáquese bien por ahí vamos a poner la manivela de nuevo y vamos a darle gira que gira gira que gira y bueno ya podemos acceder de este lado tenemos otra cura muchas gracias por eso tenemos que ir al baño no y está tapado ok no una moneda antigua very well ahí anda esa vieja loca y tenemos un objeto clave que es la llave del crow del cuervo y dale con quererse salir por los lugares que no son puertas este Ethan se controla solo y se quiere salir oh oh no 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 fuck 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 cuáles babies cuáles babies y bueno se supone que la señora estaba hasta allá chequense lo que sucede aquí hasta la señora se teletransporta acaso Goku le enseñó la teletransportación no no voy a caer oh ee que 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 vas a hacer atrás perra asquerosa esta perra esta loca estúpidos bichos retrocedan recargamos si quieres recarga mañana no hay bronca y tan por fin que no no vienen enemigos oh oh fuck ah cállate maldita odiosa oh que asco viejo voy a vomitar por allá voy a vomitar por acá lo que sea primero que salga ok tenemos tenemos un archivo aquí nace una pequeña nota dice soy o soy has intentado colarte en la segunda planta otra vez verdad hija de la chinga te creías que no me iba a dar cuenta incluso después de lo que ha pasado he venido siglos con lo de eso medicamento extraño ¿qué pretendes hacer que pretendes hacer con mi altar más te vale no poner tus manos asquerosas en él nadie toca mi altar sagrado tú crees que tu padre y yo somos idiotas niñatas mi madre es patética señorita Laura lo siento ojalá no hubiera nacido además de ser patética sigues menospreciando a tus padres y encima intentas escapar de tu hogar después de todo lo que hemos hecho por ti mal desagradecida asquerosa maldita estúpida guanga solterona frígida incapaz de hacer las cosas eso no lo dijo pero claramente lo pensó patética 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 lo siento como te pillete tocando mi altar voy a arrancarte el corazón para servirlo asado en la cazuela unas tortillas no dijo eso pero también lo pensó le gustan las tortillas a Margarita ya no me lo puedes negar a ver permítanme 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 por favor muy bien disculpen pero que cojo uy no hay nada aquí está empty y dice acerca del suero de series los siguientes elementos sirven para realizar el suero nervio craneal de un serie D y nervio periférico de un serie D creo que es esto creo que es esto creo que es esto creo que es esto Ethan Ethan otra vez ah que la canción quien es ahora bueno 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 Ok, maldita Desgraciada, convenenciera Ok Oh, un muñequito Está horrible Dice aquí 11 de octubre Me pitan los oídos durante todo el día Y no he podido dormir desde que apareció esa niña Es lo que dice Zoe Hay algo extraño en esa pequeña Y en la chica que venía con ella 15 de octubre Veo cosas, escucho cosas No puedo evitar las náuseas He ido al médico a la ciudad Y me ha hecho una radiografía ¿Qué me estará pasando? 23 de octubre La niña me ha dado un regalo Octubre, ya no sé qué día He puesto el regalo en el cuarto secreto Al final de la segunda planta Donde nadie lo encontrará Ese brazo es una muestra de confianza de la niña Ese brazo nos llevará a la felicidad Y todo quien intente corromper esa felicidad Lo voy a permitir que vivan ¿Me escuchan? ¿Me escucharon? Ok Maldita vieja loca Hablar muy raro Lo siento Ya, ya, ya Me controlo Oh, no quiero ver el muñeco feo Muy bien Acaban de dar una munición De lanzallamas Así que vamos a Recargar Recuerden que armas cargadas Valen por dos Siempre, nunca es bueno Quedarse sin balas Aquí tenemos otro Mister Everywhere Aquí Tenemos Una moneda antigua Excelente Aquí nos falta un objeto Ok No lo tenemos todavía Así que Vamos a Regresar por donde vinimos Sin hacerle un mal a nadie Bueno Más que a los insectos Y what? La linterna Oh, ¿qué es eso? Una mano larga y fea Ok Quieres jugar así, eh Te estás llevando la linterna A Mierda, que fea Cosas Es como una araña That's special That's special Dice Ethan Claro, hay que seguir al monstruo horrible, ¿verdad? ¿Dónde está la loquica? Les iba a decir ¿Dónde está la loquica? ¿Dónde está la lógica en eso? Ok Hemos salido a una parte jardinosa No sé si esa palabra exista Pero Debería, si no Ok ¿Dónde se supone que estamos ahora? ¿Oh? Foto misteriosa Estas las podemos descartar Pero no sin antes Examinarla He escondido algo muy interesante aquí A ver si lo encuentras Es una taza del baño Un excusado Ok A la mierda Con la foto Y bueno De primera entrada Lo que tenemos que venir a hacer aquí Es Ir a un enfrentamiento ¿Verdad? Pero Bueno Hay que pensarlo dos veces Antes de ir a un enfrentamiento Así Aún podemos Si recuerdan Aún podemos abrir Puertas Perdón Con la llave que Se encuentra Abrir llaves Haganme el favor Abrir puertas con la Con la llave que nos acaban de otorgar Que es la llave La llave del cuervo En la casa principal Así que Allá vamos Pero primero Vamos a pasar a este Save room A dejar algunos objetos Que no Estemos ocupando Por el momento Como este Los psicoestimulantes Ah La moneda antigua También ¿Por qué no? Este fluido Esta es munición de pistola Muy bien Esta no La munición de lanzagranadas Por el momento La vamos a dejar Y creo que Básicamente Eso es Todo A ver Permítanme Tengo munición de escopeta De casualidad De este lado O tenemos Otro fluido químico fuerte Psicoestimulantes Ahorita voy a regresar A la casa A la casa Este Antigua Voy a llevar unos Psicoestimulantes Y lo que teníamos Aquí era Munición de Magnum 44 Todavía no tenemos La Magnum 44 De hecho Se encuentra Justo aquí Requiere 9 monedas Por aquí Hay una moneda Incluso Si no recuerdo mal Hay una Videocasetera Para una cinta ¿Qué más? El brasier De Zoe Ok Ok Vamos a liberar La Magnum De una vez Tenemos Arma nueva Hay que repetir Esto varias veces Ahí va toda nuestra Quincena En monedas Antiguas Solamente nos quedó Una Ok Magnum 44 Voy a proceder A dejar El restante De monedas Antiguas Ahorita Volvemos Por El resto Vamos a la Casa No antigua Como se podría Decir Vamos a la Casa principal Y Vamos a utilizar Aquella llave Misteriosa Y De algún modo Nueva Que nos Acaban De otorgar La Hay una puerta Cerrada Con el Emblema Bueno no El emblema El pobre animal Del cuervo De este lado Así que vamos A achicar El camino También podíamos Ir por el otro Lado Pero Vamos a tomar Este atajo Creo que son Solamente dos Puertas Las que tienen El emblema Del cuervo O una No estoy totalmente Seguro Creo que nada más Es una Como sea Esta es la más Importante Porque Dentro hay un arma Que nos puede ayudar Es un arma Secreta Que ocuparemos Más adelante Como dice Como dice El meme A ver Cierrate Bueno ya no viene Jack Ya está en la Tumba Pero Pero por las dudas Ya no confío en nadie Ok Este es el arma Secreta Bueno no secreta Es el arma Que ocuparemos Balas de escopeta Tenemos Orange Manure Munición incendiaria Me parece Perfecto Fluido químico Fuerte Oh my goodness Combustible sólido Psicoestimulante Yo creo que Vamos a gastarlos De una vez Esta pólvora Me lleva Me lleva Ya no tengo espacios Mirense Nada más O sea no había roto Esa caja Tanto a la vista Que está Y aquí parece Que ya no hay nada más Ok Aquí cerca Hay un Save room Hay otro objeto Aquí una ganzúa Que no hemos abierto Ah jale Otra pólvora Muy bien Acá hay What is this No Insectos Asquerosos Vamos directamente Oh miren nada más Que rico Que rico Alino Aquí también hay otra cosa Está por fuera Ok Vamos a ver Que es Tengo curiosidad Aquí hay algo Que no había revisado Una ganzúa Vaya vaya Tantos Tantos objetos Que no Que no este Que no había revisado Bueno Vamos rápidamente Al save room Para volver a Bueno El efecto de los estimulantes Se me va a pasar pronto Así que no importa De cualquier modo Vamos a Hacer espacio Ahorita volvemos a organizar Esto Ahí está Ahora vamos por la serie De objetos Inanimados Que no hemos tomado Vaya que son varios Vaya que son Varios ¿Dónde estás dejando Todas esas provisiones Neo? Tenemos una planta Aquí Oh fuck Me atoró Tenemos Otra moneda Aquí Tenemos un fluido Químico Acá Y dentro de la casa Hay más No podemos Perdernos Todo ese botín Ok Corre Corre Como el viento Ya se me acabaron Los Los efectos De los estimulantes Aquí hay una Una Este Caja Que tenemos que abrir Con una ganzúa Acabamos de tomar una Curiosamente Bien Munición de escopeta Muy bien Es bienvenida Vamos ¿Dónde está Esa puerta Misteriosa? Aquí Tenemos la Pólvora Y Creo que es Básicamente Todo Por aquí Déjenme Recuerdos Hay una puerta Que también utiliza El emblema Del cuervo Creo que en esta Casa ya no Entonces Ahora si Vamos a Acomodar Nuestras Provisiones En el Save room Que está aquí afuera ¿Vale? Para no tener que ir hasta allá Bueno Es lo mismo Pero De este lado Pues ya Estamos más cerca Al enfrentamiento Contra Margarita La diosa De los insectos Bueno Vamos a ver Vamos a pasar Esta moneda Antigua acá Estas monedas Las escopetas Esta pistola También la pistola De este lado Vamos a pasar El La Esta aquí La llave del cuervo También Bueno Vale Vamos a ver Vamos a crear Un poco de munición Para el lanza Granadas Para ello Necesitamos ¿Dónde había un fluido químico fuerte? Que no me dejó agarrarlo ¿Alguien me recuerda? Ah Ya me acordé Lo dejé hasta atrás En la casona De montres ¿Por qué tenemos que regresar Tanto Después de tanto Paseo? Ok Vamos a apresurar esto Para poder hacer la pelea En un solo En un solo video Esto estaba Ya me acordé Demonios ¿Por qué tengo que volver tanto? Ok Estaba acá Lo andaba dejando Y esos son muy muy importantes Para Oh no Si lo tomé Que shit Bueno Con un carajo Ok Ok Vámonos al save room De afuera De nuevo Insisto Nada más vine a ver este Nada más vine hasta acá Para ver si Si es cierto que estaban poniéndole atención Al gameplay Si no se dieron cuenta de eso Es que No están poniendo atención Muchachos Van a verlos Pero al rato que les haga examen Ok Vamos a ordenar esto Fluido químico Ah miren Si que idiota Aquí está Fluido químico fuerte Tenemos otro Tenemos el combustible sólido Y creo que es el único combustible sólido Que tenemos por el momento Ok Me parece perfecto Bueno Vamos a mezclar el combustible sólido Con el fluido químico fuerte Para crear munición incendiaria Tenemos dos municiones incendiarias Podemos hacer maravillas Con el fluido químico fuerte Siempre y cuando Tengamos los objetos necesarios Para combinarlo con Con dichas sustancias Suplementos Con los suplementos podemos hacer Otro tipo de munición Para lanzagranadas Que casi nunca la utilizo Pero es munición neural Ajá Vamos a hacer dos de esas Y bueno Creo que básicamente Por munición es todo Vamos a llevarnos la lanzagranadas Que es esta de aquí Vamos a Siempre tengo la costumbre De asignar el arma más poderosa En la parte de abajo En este caso sería esta Vamos a llevarnos La escopeta El lanzallamas Y la handgun Normal Vamos a dejar el cuchillo Por el momento Pistola G17 Una Glock 17 Vamos a acomodarla acá Eh Que más Munición de escopeta También Munición de pistola Vamos a crear Una Carne A ver Carne de conducir Creo que por el momento Déjenme ver Creo que ya sería Básicamente todo No tenemos munición De la lanzallamas Acá Podemos crearla Si tuviéramos combustible Sólido Pero no No tengo esto Jodido Carne de conducir Moneda Pólvora Ok Fluido químico Hierba Cinco estimulantes Munición de magnum Munición incendiaria Vamos a pasar la munición Incendiaria Antes que se me olvide Y la de lanzallamas Yo creo que con eso Es básicamente todo Tenemos munición de handgun A ver Tenemos munición de handgun Ok De lanzallamas también Tenemos tres curas Creo que más que suficientes Tenemos Una munición incendiaria Bueno Tenemos dos municiones incendiaria Desde acá Siete Dos municiones neurales Y de escopeta Yo creo que está Más que suficiente Para matar cualquier cosa Diría Revolver Ocelot ¿No? Ok Bueno Vámonos así Sin prolongar esto Más de lo necesario Déjenme ver Aquí tenemos Aquí nos falta una moneda Y aquí nos faltan más monedas Faltan mucho dinero Como en la vida real Nos falta dinero Nos faltan monedas Al menos a mí Al menos a mí Sí No sé si a ustedes Les faltan monedas En este momento Pero bueno Vámonos directamente Para no prolongar esto Más de lo debido Y más de lo necesario A La pelea contra El boss De esta área La bosa De esta área Que es Márgara Tenemos combustible sólido Muy bien Ok Esta está cerrada Con una ganzúa Vamos a tomar El combustible sólido Ok No sé que está haciendo Este fluido químico Aquí Pero No es este Agente supresor Con una shit Podemos hacer más balas De lanzaranadas Si no recuerdo mal Fluido químico fuerte Ahí está Ahí está Miren Nada más que chulada De belleza Y Ok Vamos a bajar De este lado La ganzúa No la tengo Entonces voy a dejar Ese cajón ahí Vamos a darle Un rápido exploration Un rápido exploration Aquí para no hacer Tanto Tanto mitote Esta puerta está cerrada Ok Ok Por dos Y aquí vamos a utilizar Una táctica Que acabo de bautizar Y me gustaría llamarla Curotáctica Porque Esta la aprendí De Curoneco Girl Curoneco Siempre estás Para salvarme la vida Ok Vamos a hacer La curotáctica Oh Espérense Prueba un poco De fuego Nena Horrible Vieja Cual nena La curotáctica Consiste en Albergarnos De este lado De la casa Y Esperar por Margarita La diosa De los Bichos En esta Parte Ya que Estar Reenfrentando Alrededor De la casa Es un poco Cabrón Sobre todo De su parte Ok Date prisa Mierda Mierda Yo dije Está un lado De mi Donde está Donde está Donde está Uy Aquí está Oh Cámara Ahí están Ponte las Pilas Y Se movió La Madafaka Ah no Si le di Pero bueno Fue muy leve Hija de Bitch Yo creo que Me voy a quedar Sin curas A este ritmo No todavía Tengo otra Vamos a darle Con la neural A ver Que tal No se me hace Que la incendiaria Le va Le va Afectar Más Pues muéstrate Tú Yo estoy Aquí Pobrecita Pues sí Uy Está fea Con F De Fenómeno What the fuck La curotáctica La curotáctica Es mi última cura Por cierto Ahí viene Donde está Donde está Perra Asquerosa Ahí está Muere Muere Perra No huyas La escucho Pero no la veo Puta madre Ahí está Oh fuck Esta vieja Me inspira Un poco De temor Hoy ya no tengo Munición Bueno al menos No de la Incendiaria Tenemos Dos de la neural Cuatro de escopeta Se alcanza Se alcanza No me crean Pero siento Que casi No le hice Nada Ah Me bajó Salud La munición Mierda Y se murió Con casi Nada de munición El bien Triunfo Muy bien Me parece Púdrete Que maldita Maldita malnacida Me alegra Que te estés Despedazando Muy bien Vamos a ver Triunfamos De pura suerte Quedé sin munición De lanzagrenades Pero ahorita Vamos a recoger Una buena dosis De provisiones Así que Que no Panda El cúnico Ok Tenemos Más balas De escopeta Gracias Cuatro Para ser Precisas Muy bien Tenemos Combustible Sólido Lo cual Quiere decir Que Nuestro Lanzagranadas Cuenta Con munición De nuevo Aunque sea dos Pero dos son Algo Tenemos Por acá Más provisiones Hay que buscarle bien Ok No traigo el cuchillo Por eso tengo que darle Con la handgun Es algo que normalmente No No este No me aventuraría A romper las cajas Con La handgun Pero Siendo el caso No queda de otra Ok Aquí nos vendrían bien Unos Psicoestimulantes Porque Hay objetos Ocultos Bastante bien Por ejemplo Vean ahí Creo que eso es Del otro lado ¿Cómo coño Agarro esas cosas? Bueno Creo que esas ya No se pueden Más que ir Por la parte De arriba Ahorita vamos a Explorar Antes que se me caen Los efectos De estas weas A ver Aquí Aquí hay más Yo sé que sí Estoy dándole la vuelta Este Ethan Está todo Golpeado Por eso ya no Corre bien Allá abajo Hay más objetos Pues nos aventamos Tenemos esto Tenemos esto otro Miren De ahí De aquel lado Hay más Aquí también El cultivo De plantío De trigo Ok ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? No sean tímidos El tío Neo Está hambriento Hijo Wait ¿Qué usé? ¿Qué usé? Ok Aquí En este cajón También Munición de handgun Y bueno Es básicamente Allá arriba Hay más Necesito ir Por eso Creo que es lo que Es lo que No puede tomar De la parte de arriba Ok Si es de este lado Aquí Solamente que ya Se me pasaron Los efectos De los putos Estimulantes Bueno Si aquí Había más hierbas Miren nada más Todas las hierbas Que estoy dejando pasar Jovenazos Ok Ok ¿Qué más? ¿Qué más podría llevar? ¿Qué más podría dejar? Más bien Munición de pistola Vamos a descartar Así 5 municiones De pistola Y nos llevamos Las hierbitas Sale y vale Tenemos que usar Una ganzúa En ese cajón Pero No tengo ni una Estoy jodido En ganzúas Estoy desganzificado Ok Creo que esa palabra Ni siquiera existe Vamos a bajar Excelente Pensé que me iba a bajar salud Pero Ethan Cae como los machos Men Macho Macho Men Ok Muy bien Vamos a subir Aquí Y Vamos a huir A huir Vamos a ir Rápidamente No a huir Vamos a ir Rápidamente Antes de que termine Esta parte Mierda Alguien tocó el piano No me interesa Vamos a tomar Vamos a colocar Perdón La linterna Que nos acaba de armar Gara Aquí Tenemos Que entrar Aquí Ok No hay básicamente Nada aquí Una pelota Un horrendo Un horrendo dibujo Otro horrendo dibujo De un barquito Como partido Por la mitad Por aquí No Mierda Estoy Fuck Está todo lleno De caca Aquí ¿Qué dice? Me está pasando Algo extraño No me digan Párale ¿Quién cerró la puerta? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Me está apagando la luz Vete de aquí Vete tú Niña Entramos al cuarto De Alesa Guilespi Ok Tenemos una hojita Ok Esta nos indica Que aquí hay algo Ok ¿Qué es esto? Un brazo El brazo del serie D Que necesitamos Vale Tenemos el brazo Del serie D Y por el momento Que horrible está esta mujer Por el momento Oh Miren nada más Por el momento Lo vamos a dejar Hasta aquí Mi gente Espero que les haya gustado Esta parte De Resident Evil 7 Ya nos aventamos Contra Margara La diosa de los insectos Tenemos que pasar Al serie Bloom A acomodar Todas esas chácharas Pero bueno Espero que les haya gustado Ya saben que Like o el dislike Siempre es a su total criterio Gracias por seguir Los videos Gracias por acompañarme aquí Por seguir el canal Y por todo ¿Vale? Cuídense mucho Nos vemos en la próxima parte De Let's Play Resident Evil 7 Biohazard Soy su amigo Neo Nemesis Y nos vemos pronto ¿Vale? Hasta la próxima Y Gracias